Hola que tal, bienvenidos a mi canal. En este video les vengo a enseñar el desafío obteniendo segundos de vuelo en un vehículo. Pues igual, yo creo que me voy a ir para acá para las arenas ardientes. Aprovecho este momento para decirles que se suscriban, compartan y denle like. De esta forma me ayudan a seguir creando contenido. Entonces vamos a caer ahí, donde está la ubicación. Bueno, ya que estamos cayendo, lo que vamos a hacer es buscar un carro o el que sea. Me gusta siempre más este carro que está por acá. Si te lo voy a hacer después es dar un poco de madera para hacer la rampa. Subimos al carro. 1, 2 1, 2 Ahí me lo cuento. Y pues ese sería el desafío. Como ven nada más es en una rampa. Se suben al carro y se avientan. Y pues ese sería todo. Espero. Le den like y suscribanse.